que bonita grabación, se lo vamos a dedicar también para la gente de Chocopan que ellos les gustan esos temas, para la gente de San Andrés Calpan para el compadre sonido Uranos, que son exigentes de los buenos temas ¡Ah, pero que bonita grabación se llama La Niña Poblana, La Niña de Puebla! Próximo 21 de marzo nos vamos a cantar a la gente de Filadelfia gracias a mis compadres sonido Uranos, la gente de San Andrés Calpan ¡Válete con sabor! ¡La Niña de Puebla! ¡Ya llegó el sonido! ¡Jolizar! ¡Chinante y de termen! ¡Dice! ¡Ahí viene! ¡Sabor! ¡Después de tanto buscarte! ¡La vida sonidera! ¡Mi compadre el puerco del sabor! ¡Dice! ¡Solido Potencia Mágica! ¡Ya llegaron! ¡Con nosotros! ¡Venga para toda la bandera que trabaja! ¡Es del Popo! ¡Minimarket! ¡Cuál es el famoso conlitas del rock! ¡Rock and Roll! ¡Ya llegó Marcos Torres! ¡Y que toda la huella jalando! ¡Sigue la huella! ¡Calaba! ¡Así! ¡Válete con sabor! ¡No me quedaré solito como aquella tarde de aquel mes de abril! ¡La niña poblana! ¡Ahí viene! ¡No te volverás a ir! ¡Escúchala! ¡Sigue la huella! ¡No me quedaré solito como aquella tarde de aquel mes de abril! ¡Qué bonita grabación! ¡La famosa chiva! ¡Salvador Chique! ¡Y toda su familia! ¡Fíjense los palos! ¡Sigue la huella! ¡Con sonido jalado! ¡Ja, ja, ja, jalado! ¡Vaya! ¡Después de tanto buscarte! ¡Hoy de nuevo te encontré! ¡Todo los niños Perea! ¡Linda niña de mis sueños! ¡Raulito! ¡Y los ojos de la bandera! ¡De Toluquita de la Villa! ¡Duestra noche! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Mi compadre Poca Luz! ¡Esta noche! ¡No te volverás a ir! ¡Ahí va! ¡No me quedaré solito como aquella tarde de aquel mes de abril! ¡Qué sabor! ¡Sigue la huella! ¡Calabo! ¡Venga para toda la gente! ¡Es la Capozca Puebla! ¡La Capozca Puebla! ¡El señor Mauro! ¡Ya llegaron con sonido jalado! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Para Leticia Tapia! ¡Buenas noches! ¡Toda la gente tiene San Jerónimo! ¡Lancu y Tlalpan! ¡El mundo estaba vacío! ¡El Brooklyn, Nueva York! ¡Ale, la señora Inés acá! ¡La grande de San Luis, segundo Jocan! ¡Ya llegaron con sonido jalado! ¡Sigue la huella! ¡Calabo! ¡Así! ¡Me compadre Poca Luz! ¡Ya llegaron! ¡Sigue la huella! ¡Calabo! ¡Como dicen! ¡No me quedaré solito con aquella tarde! ¡Otro poquito! ¡Sigue la huella! ¡Calabo! ¡Mucho humo! ¡Muchas luces! ¡Con sonido jalado! ¡Cómo te luces! ¡Toda la banda copa sabrosa! ¡Ya, pero suentes! ¡Apoyándote! ¡La organización! ¡Lepresa Muñoz Records! ¡Con sonido jalado! ¡Gracias! ¡Luis Leal! ¡Ya llegaron Leti Tapia! ¡Con nosotros! ¡El éxito de la Chiva! ¡No me quedaré solito con... ¡Salvador Chique! ¡Le gustan esas cumbias! ¡Y ahora que te tengo cerca! ¡No te volverás a ir! ¡Sabor! ¡No me quedaré solito con aquella tarde! ¡Y ahora que te tengo cerca! ¡La Niña Poblana! ¡La Niña de Puebla! ¡Salvador Cielo! ¡Y toda la gente que nos acompaña! ¡Ahí nada más para el famoso Salvador Chique!